Bueno, esto va a ser un vídeo acerca de tópicos que tenemos los españoles acerca de los ingleses y que tienen los ingleses acerca de los españoles. ¿Estás contento? ¿Te habéis visto así? Ok. Yo creo que uno de los mayores tópicos que tenemos acerca de los ingleses es el té. No sé vosotros, pero bueno, ahora yo ya no, pero al principio siempre pensaba como que todos los ingleses sobre la hora de la tarde, pues todos ellos iban, se sentaban y tomaban el té y con pastitas y con... pues sí. Sí, eso. Es como en el episodio de Los Simpsons. Hay un episodio donde es como una guerra entre Inglaterra y Francia, creo que es, y los franceses matan a todos los ingleses porque todos están bebiendo té. Ok, no, I'm going to shatter your world now. I don't like tea. Oh, then you are not English. Apparently not. English people do enjoy tea, but it's not like we stop and we make time to have a tea party. Now... No es obligatorio. No. But, what we are sticklers for is making a good cup of tea. Tea bag, hot water, let it sit and brew, then milk. Your turn. Ok. All Spanish people love bullfighting. No. De hecho, ahora mismo una gran mayoría de España odia las peleas de toros. Sí. Porque antes era una tradición, pero muchísima gente, yo entre ellos, estamos luchando para parar con esto. Porque no es una tradición, no es arte y lo odiamos. Es tortura. Y no, no nos gusta. A la gente mayor todavía siguen con esas ideas y sí que hay alguna gente joven que les gusta. No entiendo por qué, pero a la inmensa mayoría no. Estamos totalmente en contra. No nos gusta y queremos parar con esto. Ok, but is this just in the main cities or is this throughout Spain people don't enjoy it as much? Eh, ahora es en toda España. Because we have this view of all Spanish people loving bullfighting and you go to it like it's a rock concert. No, de hecho ahora la mayoría de las plazas de toros suelen estar vacías y están teniendo muchos problemas porque la gente no va, es que la gente no le gusta. A lot of people will be happy to know that. Tú. Mi turno. Alcohol. Uno de los mayores tópicos que tenemos es los ingleses, voy a decirlo bruto, son unos borrachos. Porque yo vivía en la zona de la costa y en la zona de la costa yo he visto ingleses desde las 10 de la mañana beber 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 sin parar. Beber muchísimo. Eso es lo que pasa aquí. En Inglaterra no lo sé. Aquí? Buu! Sí. Esa es una visión que nosotros tenemos de los ingleses que se emborrachan un montón. We do have a problem with alcohol. We do. Massively. No, no. In the UK alcohol is very expensive. You'll be paying the equivalent of about 10 euros. And that's for a 25 milliliter. Wow. Shot. Because we get them in measured quantities. We get 25 milliliters or 50 milliliters. Generally no bar will ever pour you more than 50, which is a double. Whereas in Spain they free pour and they give you half a glass for 2 euros. So it's very expensive for us to drink. We have a saying where we say work hard, play hard. Now we work hard generally. Very hard in the UK. It's like a reward. Yeah, it's a reward. Now we might start drinking at about 9 o'clock. By 12 o'clock we're in bed asleep. Whereas you guys carry on until 5 or 6 in the morning. No? And in Spain because it is so cheap we can kind of enjoy that at like a massive discount. The people who come to Spain and get legless, they are not a proper representation of British people. Those people embarrass us. They are an embarrassment. The people who come to Spain and who get so drunk they're throwing up and they're just abusing the country. We are not proud of them. They are people who have no respect for themselves, who have no respect for anybody else or other countries. But they are not a representation of the British people. We are much more respectful, we're much more friendly and... Sophisticated. Any dingen? Are you sure that people arrive at 3 o'clock and sleep? Yes. No. No. Paul's talking about either. Why are we waiting to go whether or not you are topping questions? Y normalmente... No first time. It's at least 4 o'clock. Because a lot of people eat at the genetically examined. And now we are eating. Pero no, la siesta creo que está bastante, no sé, no hay mucha gente que haga siesta en España, creo que antes más porque sí que, por ejemplo en Andalucía, donde hay mucho calor en verano, esas horas con tanto sol, pues es como que comías y mientras el sol bajaba un poco, no hacía tanto calor, pues dormían un poco por descansar. Pero no es una práctica generalizada en toda España, sí que habrá gente que se ha hecho una pequeña siesta, pero normalmente no tenemos tiempo para parar y dormir. Y por ejemplo, a mí, en mi caso, no me gusta dormir la siesta porque me levanto de mal humor, me canso más, es como que me despierto y estoy más cansada que antes. Hay muchísima gente que no duerme siesta, yo creo que la inmensa mayoría no duerme siesta. Normalmente estamos trabajando. Y yo acuante. Yo creo que mucha gente pensamos que los ingleses son como muy frío. con pocos sentimientos, como más calculadores, nosotros, nosotros los españoles somos como más cálidos, más enseguida, enseguida coges confianza con la gente, enseguida conoces a una persona y enseguida lo coges y lo abrazas, mientras que los ingleses son más, I love you! ¡YMLUенных Women comfortableivamente! 牙. That thing, we touch and kiss all the time, but very much as Inglés people usually, are like... Give me a hand, don't touch me. ¿Si? Es verdad. No, 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 no. No, 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 no. This is an example. So we started dating and obviously people think that British are very cold, we don't show emotions. Do you think the same about me? No, just the first week. And now? No. I'm an emotional wreck. I don't know. But we are very sensitive. And we are very much in touch with our emotions and we sympathise and we empathise a lot with people. So we might appear cold or kind of distant, but it's because we like to protect ourselves. But when you make friends with a person from the United Kingdom, you will figure out that we are incredibly warm. And because we don't just grab any friend, you know that when you make a friend, it's somebody that you can generally trust and that it'll be for a long time. Why are you all so lazy? Yeah. Yeah. Darmanislu. Lo siento, compatriotas españoles, somos vagos. Hay que reconocerlo, nos cuesta, nos cuesta mover el culo, cuesta. Sí, ese es cierto. La inmensa manera de los españoles somos vagos. Que si hay que trabajar, trabajamos, claro que sí, porque hay que hacerlo. Pero, joder, cuesta. Sí, yo creo que es el sol. El sol y el calor te cansa. Y si no, el invierno. El frío te cansa. Bueno, yo creo que... O sea, siempre estamos cansados. No, pero sí que es cierto que somos... Somos vaguetes. ¿Spaquetis? Baguetes. Oh, ¿spaquetis? Sí, somos vaguillos. Nos cuesta. Pero lo hacemos, como los que más, y trabajamos muy duro, y la gente que trabaja en el campo, y todo eso, se matan a trabajar. Eso no quiere decir que nos encante y vayamos felices de la vida. Pues no, hay que hacerlo, lo hacemos, pero, joder, cuesta. Bueno. Eso es tiempo. Bueno, pues hasta aquí los tópicos de hoy. Como sabéis, hay muchísimos más, pero no queremos que el vídeo se extienda mucho, así que si queréis que haya una segunda parte, vamos a ver si llegamos a 100 likes, y si llegamos a los 100 likes, haremos segunda parte sobre tópicos que pensamos de los ingleses y de los ingleses, a ver lo que piensan sobre nosotros. Ok.